Que el amor se nos mueve de la piel, es mentira, que los sueños no saben mentir, es mentira, que mi cuerpo te enfrenta, que la valla termina, me sabe mentira, mentira, que no vuelvo a que un día se acaba, es mentira. Que la vida se nos mueve de la piel, es mentira, que los sueños no saben mentira, que la fe es como un barco tirado en la orilla, juro que eres mentira. ¡Gracias! 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 Bueno, el asunto es que para el año 1981, yo no sé si usted ya vive aquí hoy día todavía en sus lugares de origen, pero yo ya vivía en Puerto Rico, todo el mundo todavía vive, y yo cantaba con una orquesta que era una de las mejores orquestas de Puerto Rico, se llama la orquesta de Willy Rosario. Entonces, señores cantantes, son que estaba con Tony Vega, ¿ok? Entonces, Tony Vega, pues obviamente me tenía que sacar permiso en casa porque a mí no me dejaba salir, pero era muy chiquito, y ya traer un gol, y ya el mayor, eh... Esto no lo están grabando, ¿no? Ah, ese es mi hermano, por eso me traería. Entonces, para esa época yo cantaba con orquesta de Willy Rosario, si ustedes se acuerdan de algunos de esa época, ¿ok? Para ustedes, estas dos ocasiones que yo cantaba con orquesta de Willy, si ustedes no recuerdan eso, o no lo quieren recordar, porque se pueden incriminar, eh, les voy a cantar lo que yo cantaba hace veintitantos, ¿sabes? Nada, un recuerdo muy bonito para mí, porque fue una orquesta más importante en mi carrera. Y me gusta cantar estas dos canciones que fueron también muy importantes para mi madre. ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!